Evidentes de Sonson TV Noticias, bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales, hablemos del Parque Activo Saludable del municipio de Sonson, que fue inaugurado. Con un acto protocolario y una exhibición de físico-culturismo, se realizó la apertura del Parque Activo Saludable de Sonson, que se perfila como un escenario para el mejoramiento de espacios deportivos de la localidad durante este año. Aquí estamos inaugurando un Parque Activo Saludable, pero el propósito es avanzar significativamente durante estos próximos tres años en materia de escenarios deportivos, no solo en la cabecera, sino también en la zona rural, por un lado, pero también el fortalecimiento a los semilleros que tenemos en el municipio para poder aprovechar el talento gigantesco que hay en Sonson, que hay en las veredas, que hay en los corregimientos, y que el propósito es canalizarlo de buena forma, con escenarios dignos donde practiquen el deporte, donde se fortalezcan y poder entonces ser competitivos y ser un referente también a nivel departamental y nacional. Este espacio es bien recibido por la comunidad y el sector aledaño al estadio, que espera fortalecer desde los enfoques sociales y físicos el crecimiento de los jóvenes del municipio. Pues yo creo que esto es un logro muy grande, o sea, lo que representa es ganancia, porque no se contaba con el espacio y aquí se va a poder articular no solo la parte motriz y física, sino con el estadio también, entonces nos va a quedar articuladas las dos partes. Pues yo creo que es una ganancia muy grande para todos. El Parque Activo Saludable de Sonson está equipado para toda la movilidad corporal, asimismo tendrá instructor en algunos horarios para el aprovechamiento de la población mayor de 14 años. Tenemos siete estaciones en la cual la del centro tiene a su vez otros seis ejercicios, vienen para flexoextensión de pierna, para bíceps femoral, viene para deltoide en la otra sección, para espalda y brazo. Y las del centro vienen para todo el tema de espalda, que son con cadenas, que es un tema multifuncional, de los entrenamientos multifuncionales que se realizan hoy en día. Anexo a eso tenemos instructores desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde asesorando a la gente, pero los equipos también traen un código QR el cual te lleva a la página en YouTube y te dice qué ejercicios y en qué calidad se deben de hacer. Gracias. Gracias.